Hola a todos. Soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video de Islandis. Hoy les voy a explicar todo sobre la actualización de pesca. Lo más importante que actualizaron es la pesca. Cambiaron las animaciones, sonidos y mecánica. Lamentablemente no funcionan los servidores públicos. Me tuve que ir a uno privado. Como ven, cuando pescas hay una barra abajo. Tienen que mantener la línea roja en la zona verde. Otra cosa que modificaron fue que ya no se puede pescar planos. Cuando pescas te pueden tocar dos cosas. El tesoro o el pez. Hay tesoros y peces que solo te pueden tocar en algunas islas. También se puede pescar en la isla Bufalcó y la del Mago. Ahora la caña de pescar de hierro se desbloquea en el nivel 20. Y subir de nivel en la habilidad de pescar aumenta las posibilidades de que te toquen tesoros. En el crafteo de la espada de acuamarine cambiaron las perlas por acuamarine cristalizado. Y en la lavadora industrial las perlas por hierro cristalizado. Algunos cambios de precios. El precio del pescado infernal bajó de mil a ochocientos. El de tuna subió de novecientos a mil. Las frutas trellas bajaron de sesenta y siete a sesenta. Los kiwis subieron de veinticuatro a treinta y dos. Y por último las sandías bajaron de ochenta a setenta y cinco. Bueno, eso es todo. Tienen toda mi información en la descripción. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!